Hola a todas, este va a ser un tutorial de maquillaje Así se mira mi cara ahorita Yo uso esto para lavar mi cara Es CeraVe Esto lo uso para lavar mi cara Antes yo tenía mucha acne Aquí, aquí está una foto Tenía muchísima acne en mis cheeks Pero ahora tengo acne scars, así se miran Pero sí, yo aprendí a no usar muchos productos Porque antes yo usaba muchísimos productos Y creo que eso es porque yo tenía acne mucho Y era como una teenager también Esto me ayudó, nada más eso Uso mi cara Y sí Los moisturizers que yo uso para mi cara Después que hago mi maquillaje Es este de Glow Recipe Me gusta mucho Es de Watermelon Pongo un poquito De Glow Recipe Lo pongo un poquito Es un serum Y lo pongo aquí Huele como Watermelon Como sandía Y después Yo uso Peach and Lily Así se llama Se llama Peach and Lily Moisturizer Este Moisturize tu cara Y lo voy a poner un poquito Así En toda mi cara Pero sí Estos dos productos Los uso mucho Todos los días Sin maquillaje O con maquillaje Ahora vamos a hacer el maquillaje Un maquillaje Como de clean De fall Look Para Todas que quieren hacer un fall Clean Como fall look De otoño Un look de otoño Pero sí Vamos a poner Estas pinzas en mi cabello Para que No Porque tengo copete aquí Para que Aquí tengo mis pinzas Ahora So Primero Vamos A comenzar Con este Este es de Smashbox Es Photo Finish Smooth And Blur Es como Te pone la cara Como Bloreada Como un filtro So sí Es un primer Este Este me gusta Muchísimo Pongo un poquito Y después Lo pongo En el otro Y lo pongo En mis cheeks Y cuando Y cuando ya Lo pongo Allí Voy a poner Un poquito más Aquí En mi Chin Pero sí Eso Esto Lo uso Un poquito Nada más Porque Es como Muy Oily Y mi Skin Es Oily So Ahora Vamos a empezar El maquillaje So Eso era Mi prep La cosa es De prep Mi skin Ahora So Yo soy Una de las personas Que usa Nada más Concealer Cuando Hago mi maquillaje So A mi me gusta Mucho usar El Tarte Concealer Este lo uso Para Toda mi cara Pero sí Voy a usar El Tarte Concealer Es en el Shade Medium Honey Y lo voy a usar Todo aquí Lo voy a poner Under my eye Primero Y voy a hacer Un lado Primero Y lo pongo Mi cheek Un poquito Donde Yo Lo pongo Aquí un poquito No No puedo Este es un poquito Mi everyday Fall Makeup Porque A mi me gusta Muy light El maquillaje Y así se mira Sponge Yo uso Un sponge Y Voy a usar El Urban Decay Urban Decay Voy a usar El Urban Decay Setting Esto lo pongo Aquí Un Así Y después Lo pongo Así Yo nunca He usado Este color De Concealer So no sé No sé si va Match me Pero se mira Como si Está matching Este Medium Honey Yo uso Medium Light Y este es un nuevo So vamos a ver So vamos a ver Si se mira A mi no me gusta Poner Concealer Aquí En Mi Aquí En mi forehead Las veces que yo he usado Concealer aquí Yo tengo Breakouts Aquí es como Yo estoy bien Sensitiva Y no sé por qué Pero cuando lo uso Allí Tengo Breakouts Mucho en la 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 cabeza So No voy a usar Nada Ahí Yo nunca Uso Nada Ahí Así Se mira Este lado Tengo Concealer Y este lado No tengo Concealer Ahora vamos a hacer El mismo Al otro lado Guys Pienso que como Estoy en Vogue Como hacen Los makeup Tutorials Estoy como Hola guys Vamos a hacer Un makeup Tutorial Con Emily Ariaga Pero si Uso un poquito Así Uso Ahora Vamos a hacer Lo mismo Este color Si me Si se mira Bien bonito En mi No creía Que Iba A match Pero Si Se mira Bien bonito Soy muy Mada A A Agarrar Los colores De mi cara Porque nunca Sé Cuando estaba Cuando era El verano Yo agarré Un color Bien Más Más Aranjado Aranjado Y mi piel Se miraba Como Orange Como Aranjado Aranjado Creo que así El color O Wow Ahora vamos a usar Este Loose face Powder Esto Lo agarré De Target Creo que Agarré esto De Target Pero Pero voy a usar Este Y voy a poner Poquito Y poquito Aquí Y en mi chin Y mientras Lo dejo Allí Voy a poner Blush Y voy a Contour Mi nose So Me gusta Mucho El Tara Blush Es en la shade Es en esta shade Me gustan mucho Los colores Más Como Dark Como The dark No Mucho The light Pink Y con esto Voy a poner Un poquito En mi dedo Y voy a hacer Mi nose A mi me gusta Poner como Una línea Así En mi Nose Así se mira Mi línea Y voy a poner Un poquito Aquí En El Rib De mi nose Mi nariz Y lo voy a Blender un poquito Con mi dedo Un poquito Blender Con mi dedo Lo hago Y después Voy a Blendear Esto También Con mi dedo Que Me gusta Como una línea Pero no Mucho línea Y si Ahora mi nariz Se mira como Rudolph Como The reindeer Pero Ahora Voy a usar Esta brush De morphe Y voy a usar Este es mi favorito Hula Es un contour De benefit Aquí en mi nose Y voy a hacer Lo mismo Como un Circle Así No quiero Usar mucho Porque se va A mirar como Tierra En mi nose A mí me gusta Nomás Estar así Porque cuando Lo pongo Aquí Se mira como Tierra Para mí Ahora Eso está Terminado Vamos Vamos a usar La sponge La misma sponge Y vamos A Blendear Mi Setting Powder A mí Me gusta Que se mire Como Light Más light Under my eyes Ahora Si se mira Mi maquillaje Tengo Toda mi base Y mi Contour Y blush En mi nariz Ahora Vamos a hacer Mi favorita Parte Es El Eyeliner Pero Primero Vamos a hacer So A mí me gusta Tengo como Beauty marks En mi cara Como Un poquito De freckles A mí me gusta Ponerlos Más Con Este Eyeliner Y el Eyeliner El Delianador Así se dice En español Delianador Delianador De Que me gusta Es de Too Faced Better Than Sex Me gusta muchísimo Este Y Voy a poner En mis Beauty marks Les voy a enseñar So Tengo unas Tengo una aquí Una aquí Una aquí Una aquí Una aquí Y los voy a poner Allí No tiene que ser Perfect También A mí me gusta Nada más Poner un Dot 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 Y Así me gusta A mí Y tengo unos Aquí Y los voy a Poner ahí También Ahora Así se mira Tengo como Unos Dots En mi cara Y Si Me gusta mucho Esta parte Porque Ahora Vamos a Poner Blush Me gusta Muchísimo El blush Muchísimo So Tengo Esta brush De morphe Me gusta Esta brush Esta Morphe Vamos a Usar Mi blush Que usé En mi Nariz Y vamos A usar Un poquito Vamos a Usarlo En los Cheekbones Aquí Me gusta Mucho El blush También Quiero decir Gracias Por todos Que Me están Apoyando En mi Youtube Yo si Miro Los comentarios Y me Si me Hacen Bien Feliz Los que Me Apoyan So Gracias A todos Blush Esta Bien Bonito A mi Me gusta Mucho El blush Que esta Mas Oscuro Como No Muy Pink Pero Como Oscuro Y Cuando Ya termine Mi blush Se mira Como un Poquito Crazy Pero Ahora Voy a Go Un Poquito Con El mismo Blender Y Lo voy A Poner Un Poquito Así Nada Más Para No Tener Muy Crazy Así Se mira Mi Blush Ahora Voy a Usar Un Poquito De Highlighter Este Es De Fenty Beauty En La Shade De Champagne Es Liquid Y Voy a Usar Un Poquito En Mi Nariz Y Un Poquito En Mi Bridge Pero Si Este Highlighter Me gusta Muchisimo Es De Fenty Beauty Ahora Voy a Hacer Mis Eyelashes So Para Mis Eyelashes Yo Voy a Usar Una Enchinador Y Nada Más Las Enchino Miren Así Se Miran Ahorita Y Las Voy a Enchinar Yo Lo Hago Como Así Mucho Y Se Miran Bien Chinas Y Miren La Diferencia Este Lado Hice Una Vez Como Vieron Y Así Se Mira La Diferencia Chinada Y No Chino Y Ahora Voy a Hacer Lo Mismo A Este Lado Es Porque Mis Pestañas Son Bien Largas Muy Largas Y Así Se Miran Mis Pestañas Así Se Miran Mis Pestañas Unas Veces A Mí Me Gusta También Agarrar Unas Pestañas Así Y Las Corto Un Paquito Y Uso El Glue Y Pongo Unas Aquí Pero Me gustan Las Pestañas Ahorita Como Se Miran No Voy A Poner Mucho Así Se Miran Mis Pestañas Ahora Ahora Vamos A Usar Un Eyebrow Gel Este Es De Anastasia Este Eyebrow Gel Es De Anastasia Eyebrows Las Cejas Vamos A Usar Un Eyebrow Gel Así Se Miran Mis Cejas Ahora Pero Ya Terminé Mi base De Mi Maquillaje Ahora Voy a Hacer Mis Ojos Un Poquito Voy a Poner Voy a Usar Este Sky High Maybelline Es Mascara Para 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 Los Ojos Y Nada Más Lo Voy a Poner Aquí A Mi Me Gusta Nada Más Ponerlo Aquí Porque Cuando Yo Pongo Mascara En Arriba Se Me Van Para Abajo Porque Mis Lashes Están Bien Como Largas O Se Van Para Abajo So Nada Más Me Gusta Ponerlos Aquí Abajo Y Así Se Miran Mis Lashes Ahora Voy a Usar Un Poquito De Highlighter Diferente No Es De Liquid Este Es De Fenty Beauty De Fenty Beauty En Esta Shade Miren En Esta Shade Es Pink Ahí Están Es De Fenty Beauty Y Lo Voy a Poner En Otra Morphe Brush Un Poquito Me Gusta Pero Si Ya Está Terminado Todo Mi Base Pero Ahora Voy a Hacer Delina Delianador De Esto Lo Voy a Hacer Así Pero A Mi Me Gusta Hacerle Así Bien Tick Pero Voy a Tentar Otro Delianador Look Y Mi Mamá Me Va A Ayudar Ahorita La Voy A Llamar Y Ella Les Va A Enseñar Cómo Puedes Hacer Como Uno Así Para Que Ustedes Vean Cómo Se Mira Cuando Otra Persona Lo Hace So Ella Les Va A Mostrar Cómo Hacerlo Porque Ella Me Enseñó Y Ahora Les Vamos A Enseñar A Ustedes Vamos A Traerla Ahora Tengo Esta Picture Es Como Un Lana Del Ray Wing Y Ella Va A Tratar Hacerlo Voy A Tratar No Les Prometo Nada Y Les Va A Enseñar Cómo Se Hace Es Que A 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 Así se mira La La Wing Que Quiero Hacer Y Vamos A Ver Cómo Se Que Tú Quieres Hacer O Que Yo Quiero Hacer Que Tú Quieres Hacer A Ver Si Me Sale Ok Ok Long Y Lo Que Hago Primero Es Trazar Una Línea Larga Y Después La Voy Rellenando Poco A Poquito Se Ve Raro Así Como La Hice Pero Ya Cuando Tú La Rellenas Tú La Vas Rellenando A Como La Quieres De Gruesa Ella La Quiere Muy Gruesa Pero Al Misma Vez Muy Sharp Como Se Hice Sharp Como Muy Marcada Marcada Así Se Mira La Línea Primera Oh My God Salió Bien Tienes 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 Tener Mucho Pulso Hasta Dejo De Respirar Así Se Mira La Línea Primera Ahora Va a Hacer El Otro Lado Primero Primero Haces La Línea Marcada Desde Acá Hasta Acá Como Lo Hice En El Primero Y Vas Rellenando Vas Rellenando Esta Parte De Aquí Y Después Juntas Y Si No Sale Bien No Se Preocupen Podemos Limpiar Con Un Cotonete Y Poquito Desmaquillante Ay No No se Vaya Enojar ¿Cómo Salió? Dime Sí Mírame 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 It looks good Déjame La hago Más Clean Aquí Es que Yo siempre Me río Con Emily Porque A veces Me salen Bien Chuecas Ok ¿Qué sigue Abajo? Eso Te lo voy a Hacer Con Va a Hacer Con Un Powder Creo Porque Es Más Fácil Con Un Con Un Polvo Que Con Un Delineador Si Nada más Escoges Una brocha Muy Delgadita Bien Delgada Ahorita les voy a enseñar Cual es la brocha Que yo uso Para ella Esta es Como la brocha Que vamos a usar Aquí Para Hacer Otra Línea Abajo Ahora Vamos a hacer El polvo Y puedes Coger Cualquier Negro Nosotros Vamos a usar Este De Morphe La paleta De Morphe La paleta Neutral De Morphe Y Vamos a Usar El negro Voy a Usar Primero La brochecita Esta Más Gruesecita Porque va a ser En la parte De abajo No Mira Para arriba Tienes que hacerlo Muy difuminado Poco a poquito Nada más Esta parte Quieres que llegue Hasta allá Adentro O nada más La mitad Ahí Así Y Para hacer La línea Vamos a usar Este más Delgadito Con la puntita Y vamos a Marcar Una línea Casi pegando Con la otra Pero no Así va a quedar Así va a quedar Tiene como Tiene como Dos líneas Como dos líneas Se cayó Cuando se te cae Nada más Quita poquito Con la esponjita Yo sí sé Un poquito Ahora Porque ella Me enseñó Este le voy a poner Lo voy a limpiar Mira para arriba Y hacemos otra vez La misma línea Con el otro Pincel más Delgadito Porque le cayó Un poquito Ahí está Déjeme Traer un cotonete Para limpiar La línea La otra Porque siento Que está Así se miran Mis líneas Las dos Vamos a poner Un blanco En medio Para que se mire Más la línea Mira para abajo Así Nada más Lo único que hacen Es marcar El huequito Que dejamos Ay nada más No pinta muy bien El huequito Que dejamos Nada más Lo marcan Con una línea Blanca Ahí está Pero sí Ya Así se mira Mi eyeliner Look Mi mamá Lo hizo Síganme En mi canal De maquillaje Ah no Ya no hago Para más Tutoriales ¿No te lo vio? Sí Ok Me despido Pero sí Eso fue El delineador ¿Lo se dice? ¿El delineador? Delineador Que hizo mi mamá Gracias a mi mamá Tengo este look Del delineador Pero sí Eso fue el delineador Se mira bien bonito Miren Wow Ahora para la parte última Voy a usar mi Fenty Beauty Heat Para mis labios Para poner algo en mis labios Y me gusta mucho este Y ahora que tengo labios Y ahora que tengo labios Sí se miran bien bonita Este es el finish look De maquillaje Gracias a mi mamá Que me hizo el delineador Pero ahora vamos a usar Pero ahora vamos a usar el último último step Vamos a usar el setting spray Una más vez Un poquito Nada más para que todo se mire set Ya terminamos el makeup tutorial Gracias por ver mi video O que le gusten Pero sí Gracias por ver mi video Para la próxima Díganme que quieren ver Y todo eso Gracias Bye Nos vemos